Tanto estoy sufriendo Estoy soñando con tenerte aquí a mis brazos Y besarte con dulzura Ahora que me encuentro ya tan lejos Solo quiero que te enteres Que te quiero mucho más Es el amor que me está matando Es el amor, el amor, el amor Llorar Me pongo a llorar Llorar, llorar Todas las noches por ti yo lloro Mis amigos me aconsejan Que no tome, que la deje Que la olvide Pero no puedo Pero no puedo Molorar, llorar Nuestro Música Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar, por ti las noches, por ti hoy lloro Mis amigos me aconsejan que no tome, que la deje, que la olvide Pero no puedo, no puedo llorar Llorar, me pongo a llorar Llorar, llorar, todas las noches, por ti hoy lloro Llorar, llorar, todas las noches, por ti hoy lloro